Usted decide, por ejemplo, que los pezones de las mujeres no pueden mostrarse mientras los masculinos sí. O sea, sus políticas lo que están haciendo es sexualizando cualquier figura femenina. Y eso no necesariamente es compatible con una política de no discriminación. Porque ¿por qué los hombres sí pueden aparecer de una manera y las mujeres no? Y entonces hay un grupo de la sociedad civil que dice, pero pare en un momento. Eso es cierto. Y muchas mujeres consideran que tienen todo el derecho a exhibir su cuerpo como quieran y a exhibirlo por lo menos de la misma manera como lo exhiben los hombres. Otras no. Y eso es una decisión de cada mujer. Pero a la velocidad y a la escala a la cual circula esa información, si se permiten los pezones femeninos, va a ser muy fácil que se produzca una humillación a una mujer, una humillación a una niña, una imagen no consentida. Hay unas políticas especiales de imágenes sexuales no consentidas. Pero mientras la persona identifica que la imagen está circulando, contacta Meta y Meta logra tomar las decisiones de control para que esa imagen no circule, puede ser que la imagen ya haya producido un daño enorme. Y ese daño se produce sobre todo en las mujeres. O sea, hay un daño diferenciado respecto de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!